Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Presidente Petro llama a elecciones libres en Venezuela y culpa a Estados Unidos de crisis. El mandatario plantea universidad gratuita para jóvenes venezolanos que viven en Colombia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En una declaración a través de sus redes sociales, el presidente de Colombia ha emitido un llamado a la royalización de elecciones libres en Venezuela, responsabilizando directamente a las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos y el anterior gobierno colombiano liderado por Iván Duque como las causantes de la crisis humanitaria y migratoria que afecta a la región. El mandatario aseguró que el bloqueo económico, especialmente el impedimiento a la venta internacional de petróleo, recurso vital para la economía venezolana, desencadenó un empobrecimiento masivo, forzando a millones a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. El mandatario colombiano criticó duramente las acciones adoptadas por las administraciones de Duque en Colombia y Trump en Estados Unidos, señalando que estas no solo fueron erróneas, sino también contraproducentes, exacerbando la violencia y la inestabilidad en el continente americano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Tenemos información importante para ustedes. Gracias por estar acá. No quiero pedirle un vaticinio, pero escenarios posibles o más posibles, más allá del resultado electoral. ¿Escenarios en qué sentido? El que dije usted, por ejemplo, si Trump gana y es sentenciado antes, o si Biden gana y Trump no es sentenciado, o es sentenciado. ¿Hay más probabilidades de algunos en el ambiente? Perdón. Carlos, todo depende de esta decisión de la Corte Suprema. Primero, la Corte Suprema tiene que aceptar el caso. Tengo entendido que se necesitan cinco votos de los magistrados de la Corte para aceptar el caso. Y se acepta en el caso, antes de decidir sobre su inmunidad, que ya lo decidió una Corte de Apelaciones Inferior. O sea, una Corte de Apelaciones Inferior ratificó un dictamen de una jueza que dice que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial, por lo tanto, puede ser sometido a un juicio por cargos criminales. Entonces, si la Corte Suprema revierte eso, no necesariamente revierte, antes de revertirlo tiene que aceptar el caso y hacer un juicio, o sea, escuchar argumentos orales, tener un proceso como de juicio, de audiencias, y eso seguramente va a demorar el proceso. Eso va a demorar y eso le va a dar, o sea, Trump va a ganar tiempo, y seguramente, seguramente, creo yo, es mi vaticinio, no puedo estar equivocada, el presidente puede llegar a las elecciones sin tener que enfrentar un juicio. La otra posibilidad es que la Corte Suprema no acepte el caso, porque esto no es de mi competencia, y siga adelante el fallo de la Corte de Apelaciones. Quiere decir que el presidente tiene que enfrentar un juicio. Yo me inclino más por la primera opción, pero creo que es sacar la bola de cristal. No tengo muchos elementos de juicio, excepto que la composición de la Corte en este momento es más conservadora, porque Trump tuvo la oportunidad de elegir magistrados y se aseguró que respondieran a parte de sus intereses. Así que, un poco es mi apuesta, pero me puedo equivocar. Claro, creo que sí. Se cumplen 25 años el chavismo en el poder, usted ha cubierto bastante el tema de Venezuela, estuvo en la revocatoria en 2004, tuvo problemas para salir también en otra ocasión, creo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va por cinco años más? Machado, ¿qué podría ser? ¿Cuál es el rango de acción ahí? Yo no salgo de mi indignación, no salgo de mi indignación de ver cómo la comunidad internacional y Estados Unidos se ha dejado engañar de la manera que lo ha hecho el régimen venezolano, que ha obtenido importantísimas concesiones a cambio de muy poco. Entonces, esto de que no le permitan participar a María Corina Machado como la candidata opositora elegida en unas multitudinarias elecciones primarias, pues me parece que ya debería ser el golpe de gracia para no volver a creer en este régimen. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que sigan imponiendo sanciones y aún ya quedó demostrado bajo el gobierno de Donald Trump, las sanciones se incrementaron y no pasó absolutamente nada. Hemos visto en Cuba que llevamos décadas de sanciones y no ha pasado nada, la democracia no ha regresado. Vemos cómo el régimen de Ortega y su esposa avanza descaradamente arremetiendo contra los derechos humanos de cualquier persona, incluso neutral, y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué en el caso de Venezuela debería ser diferente? Dirían, bueno, el petróleo. Yo creo que Estados Unidos ya ha demostrado que puede ser autosuficiente y no depender del petróleo de Venezuela, que ya hay un plan en marcha desde hace mucho tiempo para producir energía renovable, que ya está muy cerca de ser autosuficiente, así que no le veo salida. A menos, a menos de que haya un gran plan para darles inmunidad a estos gobiernos acusados de crímenes que están buscados en cortes internacionales, que le den algún tipo de inmunidad, algún tipo de garantía para que entreguen el poder. Si no, para mí el panorama es muy, muy, muy negativo. ¿Qué podría hacer la candidata, Machado? Hay, como política, como candidato, hay un nivel de acción, ya no se puede apelar a muchas instancias internacionales. Ella está apelando, la leí ayer, apelando a mayores sanciones, no solamente de Estados Unidos, que ya empezó a apretar las tuercas, sino también de Europa. Yo creo que, a todos modos, económicamente, se van a ver en serios problemas. Actualmente, un poco la economía se ha reactivado por todos los dólares y las transacciones y toda la ayuda y remesas que mandan los venezolanos de la diáspora, que viven en el exterior, que son ocho millones. Entonces, eso ha ayudado a que la economía se reactive. Además, son menos personas a las que hay que ofrecerle servicios. Entonces, y menos personas que tienen posibilidades de votar. Entonces, tiene todas las de ganar. Yo creo que ella está haciendo lo que siempre se ha hecho y es que arrecien las sanciones, pero el ejemplo de Cuba nos ha demostrado que eso no ha servido para nada. ¿Usted dijo al comienzo que hubo un engaño de Maduro hacia los Estados Unidos? Sí, porque firmaron un acuerdo en Barbados. Claro. Y se supone que parte de los compromisos que tenían que asumir si liberaban a Saab y levantaban las sanciones era garantizar la participación de los candidatos opositores, liberar a los presos políticos. Y la candidata de la oposición es María Corina Machado. Bueno, ya al poco tiempo determinaron que sigue inhabilitada. Entonces, ¿cómo puede haber una democracia plena si estás arremetiendo judicialmente contra cualquier persona que pueda ser oposición? Esa candidata que, según todas las encuestas, arrasaría, arrasaría frente a Maduro. Usted entrevistó a Milley que ya se enfrentó a sus primeras marchas. ¿Cómo ve la posibilidad de que avance este tema? Va a ser fuerte. Sí, obviamente tiene que tener mucha muñeca política, creo yo, el presidente Milley ya lo vio en las primeras semanas y bueno, ya tuvo que retirar su gran proyecto de ley para adelantar todas estas reformas porque no estaba dispuesto a negociar mucho. Así que yo creo que sobre el camino van, los hechos le van a demostrar que tiene que tener una capacidad de maniobra para negociar, para llegar a acuerdos, para poder avanzar en su agenda política. Y ya hemos visto algunas señales que mantienen en su gabinete figuras del kirchnerismo o figuras muy asociadas con la oposición y yo creo que, bueno, eso es algún tipo de concesión que estaría dando. Es como lo veo yo desde aquí para tener algún tipo de maniobra de negociación y avanzar en acuerdos fundamentales. Cuando lo entrevisté le pregunté exactamente eso. ¿Cuál era su plan B? ¿Qué pasa si no le aprueban este paquete de medidas? Y dice, bueno, nosotros tenemos la capacidad de seguir creciendo lógicamente y, bueno, tiene obviamente la posibilidad de emitir algunos decretos y demás. El poder que le da la presidencia para avanzar en parte de sus reformas y si ya no creceremos al 10% como yo quisiera, creceremos a la mitad, cosa que, bueno, también es un crecimiento importante si es que lo logra 5%, ¿no? Sí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.